6.5 3.29 minutos, Luis José Chávez, pero un momentito antes, a nivel que hay una nota sobre el robo que afectó al cantante José Feliciano. Bueno, en ese sentido el representante artístico de Feliciano, Alexis Casado, informó hace unos momentos que los documentos que le habían sustraído al cantante fueron encontrados por la Politur de Bávaro, que ya se lo entregaron al cantante Boricua y que obviamente sigue el sabor amargo de todo lo que fue este proceso. Y hubo una persona por Twitter que nos dice que él es agente de seguros y nos dijo, ustedes no se imaginan la cantidad de reclamaciones por robo de equipajes en el interior de los centros hoteleros del país que nosotros tramitamos, sobre todo para turistas extranjeros. Guay. Grave el dato. Luis José. Bueno, la sociedad dominicana ha registrado un estremecimiento ante la decisión de un tribunal que decidió el archivo definitivo del expediente por corrupción o por supuesta corrupción del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Y ese estremecimiento tiene mucho que ver con el hecho de que se ha tomado una decisión, no que descarga de responsabilidad al señor Díaz Rúa, no que lo absuelve, no de los cargos que se han formulado a través de una acusación hecha por la Fundación Primero Justicia, sino porque ni siquiera se le ha dado a él la oportunidad de probar su inocencia. Generalmente, los funcionarios públicos e inclusive los líderes políticos, y él es la dos cosas, fue funcionario público y es una figura política, cuando son objeto de algún cuestionamiento público que pone en tela de juicio su honestidad, su integridad en el ejercicio de una función pública, lo primero que dicen es, a mí que me registren, es decir, a mí que me investiguen, y eso es natural que sea así, porque ciertamente los funcionarios públicos y los políticos están permanentemente sometidos al cuestionamiento y al escrutinio público, y no pueden alegar que a mí no me cuestionen, que yo no acepto eso. No es así. En realidad, hasta la propia Constitución de la República establece condiciones que predisponen al funcionario público al que ejerce una función pública al escrutinio y a la investigación ante cualquier duda, ante cualquier sospecha. Aquí se invierte, inclusive en la propia Constitución actual, el principio del fardo de la prueba, mientras que en el resto del aparato jurídico se establece que a usted hay que probarle que es culpable, en el caso de quienes manejan presupuesto público, de quienes desempeñan funciones en el Estado, están obligados ellos a demostrar, inclusive que si muestran, que si tienen algunas cosas que parecen haberse derivado de su ejercicio en un cargo, ellos tienen que demostrar, ciertamente, inclusive antes de que se le pruebe, que eso no es así. En consecuencia, el hecho de que el señor Víctor Díaz Uruguaya ha sido exonerado de la responsabilidad de rendir cuenta y de someterse a un juicio público, oral y contradictorio, para él presentar sus alegatos de inocencia, porque él alega inocencia, pero ¿por qué no va a un tribunal? ¿Y por qué las autoridades de la justicia dominicana le facilitan las cosas para que él ni siquiera tenga que someterse a la prueba de acudir a un tribunal y dar explicaciones y responder a los cuestionamientos, señores? Las acusaciones que se le hicieron al señor Díaz Uruguaya por un caso específico. Pueden haber muchos otros casos, inclusive, que lo hicieran pasible de ser cuestionado en los tribunales, pero por el caso que presentó el periodista Freddy Aguasviva, por un manejo de unas importaciones de asfalto, por unos pagos que no tienen ninguna justificación, no tienen ningún sustento, unos cambios introducidos mediante adendum administrativo que él hizo por su cuenta, que no hay forma de justificar y que, lógicamente, justifican toda la sospecha de que ahí hay un grueso caso de corrupción. Entonces, ciertamente, que tiene razón Jenny Berenice cuando dice que, bueno, que siga la fiesta de la impunidad en la República Dominicana. Mira, yo el otro día estuvo por aquí Celso Marrancini y reflexionaba y ese día no se lo dije, lo pensé, como que nos entramos en conversaciones y demás, pero a mí me gustó mucho la forma en que Marrancini reaccionó cuando salió la auditoría, el resultado de una auditoría de la Cámara de Cuentas en relación a su gestión al frente de la sede E. Siempre creo que me falta una E. En ese momento, a Marrancini le publican una auditoría y él dijo, ah, cómo no, yo estoy aquí disponible para todas las preguntas que tengan que hacerme, yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con esto, y lo hizo públicamente. Yo creo que Víctor Díaz no se ha hecho un favor en cuanto a su imagen, y la imagen es muy importante para los políticos, yo creo que él no se ha hecho un favor al utilizar esa táctica jurídica de solicitar el archivo de la investigación. Yo creo que lo correcto hubiese sido que él voluntarizara ante las instancias que fuese... A mí me gusta cuando la gente crea verlo, porque a mí me gusta hacerlo. Sí, verdad. Somos muy creativos nosotros. Una cosa seria. Y que él dijese, mira, sí, yo estoy aquí, estoy disponible. En una oportunidad, yo recuerdo cuando apareció esa acusación, ahora, qué sé yo, estamos hablando de un año y pico, fue antes de que empezasen los impases, cuando era como simplemente la denuncia, cuando hicieron la denuncia de los supuestos pagos dobles por el AC-30, que habían pagado dos veces, yo lo llamé por teléfono para lograr que saliera al aire, para buscar alguna declaración. Víctor Díaz. Y él me dijo que sus abogados le habían recomendado no hacerlo y que eso era una acusación que no se sustentaba porque no se pagaba por la vía de obras públicas, sino que se pagaba por la vía de la Contraloría. Eso fue lo que él me dijo en ese momento. Qué bueno hubiese sido, o qué bueno sería, que esa explicación él la ofreciese en un tribunal o ante la opinión pública diciendo, miren, yo no tengo nada que ocultar, esa es una acusación que se cae, es una acusación que no se sustenta, porque fíjense que eso ni siquiera era yo que lo pagaba, eso no se pagaba ni siquiera por vía del ministerio. No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo lo que en un momento determinado él me dijo. Bien, de forma, vía una conversación telefónica en la que yo lo llamé como periodista y buscando una reacción, pero para que saliera al aire. Y él lo que me dijo fue esto. Entonces, me parece que él perdió una gran oportunidad. Me parece que una sombra de duda le va a acompañar, siempre. Él pudo haber tenido la oportunidad de despejarla. Sin embargo, se empecinaron en algo que yo no había visto, en un político por lo menos, que es decir, no, no me investigues. O sea, sumándose un mensaje, un mensaje terrible. La gente tiene muchas motivaciones para hacer las cosas. A veces se entiende que es cierto tipo de exposición, es lesivo a la familia, pero lo que parece, lo que da la impresión de que uno está ocultando, generalmente se le convierte en el efecto boomerang. Hubiese sido bueno que él diera las explicaciones en juicio y públicamente. Hay exfuncionarios, sobre todo exfuncionarios del gobierno de Leónel Fernández, como que se han acostumbrado al escrutinio público y como porque son inocentes o porque contratan buenos abogados o por las debilidades propias de nuestro sistema, ciertamente nunca son condenados en nuestro sistema judicial, pues nada, ellos viven, pasean y tienen una vida de lo más normal y de lo más simpática, independientemente de que el cuestionador público ya le condenó. Ahora, en el caso de Díaz Rúa, uno siempre dice, ¿por qué no habló? ¿Por qué no se defendió? O en el caso, por ejemplo, de Félix Bautista, que ha tenido más procesos en términos judiciales. Pero Díaz Rúa me llama la atención algo en particular. En la sentencia que ordena el archivo definitivo del expediente, el juez dice que, entre otras razones, tiene que ver con que en el proceso de investigación, un proceso de investigación que siempre ejecutó Jenny Berenice, esta, según la sentencia, en ningún momento notificó al acusado, notificó al que era investigado, mire, yo te estoy investigando. Y dice la sentencia que se inobservó entonces un proceso tan importante que tiró por el suelo el expediente, lo tiró por el suelo, por tú no haberle notificado al... Eso no se ha hecho con ningún imputado de corrupción en la República Dominicana desde la Fundación de la República. Pero pasa algo, lo que pienso es... Decirle, mira, te estamos... Tenemos ese dato... Mira, te estamos interviniendo en tu teléfono. Mira, tenemos un archivo... No, porque no se refiere a ese tipo... Eso es lo que explicó Jenny Berenice. No. Dicen que eso nunca se ha hecho en este país. Excelente, pero tampoco se refiere al juez... La frase es de ella. La frase es de Jenny. De Jenny Berenice, la fiscal. Sí, 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 sí. Ya lo digo. Sí, pero el juez... Que fue publicado por el periódico hoy, ayer. Sí, pero el juez hablaba de que no se le había notificado del proceso de investigación. No hablaba de intervención de teléfonos ni eso. Hablaba de notificación. De hecho, en el mismo proceso de Bahía de las Águilas que recientemente conversaba con Laura Costa, la abogada, y ella decía, es que ahora hubo voluntad del Estado. Y yo le dije, explícame qué es voluntad del Estado. Yo me decía, bueno, que por ejemplo, para tú citar... ¿Qué el Estado quiere? No, ella me ponía el ejemplo, guardando la distancia. No es el mismo caso. Ella decía, es que para tú citar 600 personas, para tú notificarle a 600 personas que hay un proceso abierto, tú necesitas una voluntad del Ministerio Público para articular eso. Porque a veces, porque no hay un alguacil o un mensajero disponible, un proceso se cae. Por hasta idiota y cosmético que parezca. Y mucho más cuando estamos hablando de un acusado que conoce sus derechos y que tiene recursos para contratar abogados, ni siquiera pagarle, abogados gratuitos, le sobran. Solo me llama la atención esa razón de por qué el expediente se archiva. Porque no se le habría notificado al acusado. Y yo pienso que eso está en los manuales de justicia, digo yo. Mira, como dice Yolanda, Víctor perdió una excelente oportunidad de esclarecer todo esto. Y yo creo que el funcionario público, el hombre, la mujer que ejerce una función pública, nosotros también lo hacemos. No debe dejar de perder una oportunidad. Sobre todo, en un país donde primero eres condenado por la opinión pública. Víctor hace rato que está condenado. Félix Bautista está condenado. Incinerado. Incinerado, sí. Fernández también, en fin. Yo creo que era una oportunidad. Ahora, aquí se presentan algunas situaciones. Y me excusan que una digresión que voy a hacer. Hoy un juez constitucional somete ante el Poder Judicial a dos jueces pidiendo su destitución por falta de la Constitución y las leyes. Yo digo, cierro el paréntesis. La falta que se imputa a la Cámara de Cuentas, cuando una auditoría de tantos años, reclamada por un investigador como es un fiscal, no la presenta, no la hace llegar. ¿Cuál es la falta imputable? ¿Quién se encarga de cargar con la decisión de disciplina de los miembros de la Cámara de Cuentas ante una falta tan grave? Porque estamos hablando del Ministerio Público investigando a un exfuncionario muy importante, que además es un dirigente político muy importante, que él ha encargado las finanzas del partido de gobierno. Pero la Cámara de Cuentas nunca hizo el aporte, nunca dio la información que reclamaba la fiscal. Esa es una parte. Hay otra parte, y esto lo conversé con un amigo juez, no voy a mencionar su nombre, que a Víctor no le cae bien. Hago la anotación por lo que voy a decir, y él me lo comentaba a propósito de comentarios de Yolanda. Y me decía, Yolanda decía en aquel momento, el fiscal no tiene que ser imparcial, el fiscal es un acusador. Pero me decía ese juez, mira, el fiscal es un acusador. Una vez hechas las, buscadas las informaciones, las diligencias pertinentes respecto de un caso, el fiscal está convencido de la responsabilidad de un individuo, entonces el fiscal no tiene que ser independiente. Pero dice él, a la hora de recoger las informaciones, el fiscal sí tiene que ser objetivo, imparcial. Está recogiendo, es como cuando el fiscal le dice a la policía, no, no, eso no sirve. No, no, con eso yo no puedo ir ante un juez. No, no me le ponga el arma, no, yo no voy a hacer eso. ¿Tú entiendes? Este caso tiene que ser, no. La ley no dice eso, espérate. No, ¿tú entiendes? Entonces, el fiscal, en ese proceso inicial, tiene que garantizar los derechos de una persona que no es imputado. Que no es imputado. El imputado tiene derecho y se presume inocente, pero una persona que no es imputado aún, y se están haciendo diligencias por algunas sospechas que se tienen contra él. De consiguiente, me decía ese juez, mira, la fiscal debió notificar de que lo está investigando. Incluso si hay una, la solicitud de una interceptación telefónica, tiene que ser a partir de diligencias procesales, que luego van a ser sometidas. Tiene necesariamente que notificar que lo está investigando. El fiscal de Puerto Plata, aquel que anunció que iba a iniciar, que se iba a iniciar, por ejemplo, una batida de persecución contra los narcotraficantes. No, es un disparate, es otra cosa. Es que aquí no se estira, ni creo que hay una norma obligatoria, para que a una persona que está siendo objeto de una investigación, se le notifique, te estamos investigando, como hizo aquel fiscal en Puerto Plata. Es otra cosa. Decir que vamos a una batida contra el narcotraficante, es otra cosa. Eso es un disparate que no se da, además no hay batida ni nada de eso. No hay batida ni malteada. Ni malteada. Yo lo que te digo es que una persona que no es funcionario, porque ya no es funcionario, los hechos se le imputan al ejercicio de las funciones. Si es un civil y se está indagando sobre su pasado, y se solicita la interceptación de teléfono, es la violentación de un derecho. Entonces la fiscal puede justificarlo ante un juez, diciéndole yo tengo sospecha de esa persona. Y el fiscal debe decirle en ese contexto, se le está investigando por presunto lavado, o por sospecha de corrupción, o por una auditoría no completada aún, que dice que usted hizo uso incorrecto de fondos. Yo creo en esa parte. Ahora, yo no me gusta un imputado, una persona que se hace en diligencia en su investigación, y sus abogados, y lo dije aquí, y son abogados que yo respeto mucho y muy buenos, los de Víctor Díaz, comenzando por Tony Delgado, le dije, pero ¿cómo afanarse en cortar, en frustrar una investigación? Lo que hay que hacer, notifícame de que tú me estás investigando, y a la imputación si la va a hacer. Entonces yo preparo mi defensa. Pero no de frustrar la investigación. Y prepárate si me estás haciendo una acusación imputada. Tú entiendes, si imputada, porque yo te puedo someter. En la actual legislación, un funcionario público, sobre todo un fiscal, si cae en ese abuso de poder, si incurriese en un abuso de poder, puede ser sometido. Y la fiscal lo sabe. Entonces, ¿por qué Víctor Díaz y sus abogados se empeñan en frustrar la investigación? Yo siempre he cuestionado eso, y me lo he preguntado, y no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con Tony Delgado, de por qué frustrar y el empeño principalísimo en frustrar la investigación, y no en decirle de que tú me investigas y vamos con esto, que es lo que tú tienes, y llevámosla al tribunal, vamos a la instrucción, y demuéstrame que es así, y busca lo que pide la Cámara de Cuentas. Además, ¿por qué la Cámara de Cuentas no aporta la información? Puede un órgano del Estado, como la Cámara de Cuentas, o Junta Central Electoral o el Tribunal Superior Electoral, los órganos constitucionales, perdón. Decir que no, y ya. Decirle que no a una investigación importante, cuando ellos auditan, verifican números y comportamientos financieros, y le están pidiendo una investigación principalísima, importante, y simplemente no enviar el documento y se le pide, y se le pide, y se le pide, e incluso hay un recurso de frustrar la investigación por la alegada violación de derechos fundamentales, por no notificar la investigación, y aún así, aún así, la Cámara de Cuentas no hace llegar la... el informe final de una investigación de una gestión de un ministro de Obras Públicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por Dios? Me lo dijo la propia presidenta de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué no lo hace llegar? Esa auditoría está lista para hacerla. ¿Y entonces? Entregada y publicada. ¡Láigala! ¡Láigala, láigala! Oh, pero ¿por qué? Y una situación tan delicada. Entonces, ¿qué pasa en la opinión pública? Bueno, el presidente del partido, del partido de gobierno, le fue archivada a la investigación, en este caso la fiscal que está haciendo los requerimientos ahora y una decisión del actual procurador. También, el secretario de organización que es Félix, presidente, secretario de organización y el de finanzas. Sí. ¿Entiendes? O sea, es muy difícil que la población pueda aceptar que es un ejercicio sano de justicia el que se ha aplicado en varios casos y que el esfuerzo ha fallado. O sea, es difícil para la población decir, bueno, es que son inocentes los tres o es que no ha habido pericia en la imputación. Y miren, en el caso de Víctor Díaz, a mí no me gustan los acusadores o una gran parte de los acusadores. No me gustan, ¿eh? Así como estoy diciendo que Víctor Díaz no debieron tratar de frustrar la investigación y que esto fuera juicio y ahí se ventilara si incurrió en faltas o no, a mí no me gusta. La mayoría de los acusadores no me gustan. Pero también no voy a entrar en detalle. A veces hasta el más perverso dice verdades que hay que escuchar. A veces son verdades muy retorcidas y con un valor en términos monetarios específicos. Óyeme. No. O sin valor específico. ¡Cámbimo a la madre!